Junk Box Perdón por el retraso, estaba reunido con mi contable. Tú pasas mucho tiempo con el contable, ¿eh? No estarás estudiando finanzas a nuestras espaldas. ¿Y de dónde has sacado todas esas cadenas de oro? No estarás estudiando para ser un negro de esos que cantan rap. Bueno, hay una explicación para eso. ¡Vamos a jugar! ¡Un dardo! ¡Has ganado un campeonato! A mí se me daba muy bien jugar a los dardos hasta que maté a un hombre. ¡Santo cielo de mi vida! ¿Le clavaste un dardo? ¡Ah, no! No tiene nada que ver con los dardos. Fue por otro tema. No sé por qué me he acordado de eso ahora. ¿Estás drogando? ¡Ay, mi madre! ¡Mi hijo se droga! ¡Está repitiendo los mismos errores que cometí yo a su edad! ¡Y los que cometí cinco años después! ¡Y cuatro o cinco veces más hasta el verano pasado! ¿Vendes tu cuerpo a yonkis a cambio de dinero? ¡Ay, mi madre! ¡Está repitiendo los errores que cometí yo a su edad! ¡No! ¡El Tete es un traficante de drogas! ¿Te ganas la vida traficando con drogas? ¡Sí! ¡Un momento! ¡No os dais cuenta! ¡Mi hijo es un traficante! ¡Oh, cielo santo! ¡Es terrible! ¡Un vulgar camello! ¡Ajá! ¡Vendes droga! ¡Pero solo deportistas de élite! ¡Correcto! ¡A callarse todos! ¡Hijo mío, eso no es lo que te hemos enseñado en esta santa casa! Aquí os hemos educado a ganaros la vida de una forma honrada. Pero mamá, es que esta mañana en solo dos horas he ganado 15.000 euros. ¿15.000 euros? ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo!